Como Protos de Corea, él es... ¡Stats! Parte superior derecha en color rojo. Como Terran de México, él es... ¡Juanito Special! Y a ver cómo se ve. Fíjense que el juego anterior lo vi muy bien jugado por los dos, la verdad. Solo que al final me llamó mucho la atención que Stats había tenido un banco de mineral de mil y un banco de gas también de mil. Entonces, o a menos que estuviera decidiendo intentar ir a algo muy muy fuerte como Carriers, que en realidad no tenía mucho sentido que lo hiciera. Simplemente necesitaba más Celots. Tenía High Temperance, tenía Tormentas, tenía la energía. Bloqueó decente la rampa. Pero después fue como... ¿Y ahora qué? O sea... Se acabaron los Force Fields. Se dio el Engage. Perdiste las unidades y no hubo más... Retransposición de Celots. Que era algo que le hubiera ayudado bastante. Estaban los Colosos vivos, de hecho. Había dos Colosos vivos hasta atrás que podrían haber hecho... Gran trabajo en contra del ejército biológico de... Special, y no fue así. Pero bueno, a ver qué pasa en este juego número... Número 2. Este es mejor de 3 también. El ganador no tiene rival. Todavía está esperando a los perdedores de la ronda número 2 de cuartos de final. Del Bracket. Del Winner Bracket. Recuerden que este es el Lower Bracket. No tengo resultados aún de Kelasur Hero. Kelasur Hero, qué buena se va a poner esa. No sé si bañan a jugarlo en el servidor de Corea también. Pero ahorita que salgamos, vemos qué es lo que está pasando afuera. Concilio instantáneo, de nuevo. Va a ser agresivo. Stats. Parece el mismo build del juego número 1. Sin variantes. Ahí viene el Reaper. La única variante es que antes fue un Celoth. Ahora es un Adepta. Ahí sale un Sentry ya también. Cosa que tampoco vimos en el pasado. Sentry que tiene un costo bastante alto de gas. Lo cual podría retrasar un poquito el Blink. Pero es valioso. Miren lo que puede hacer. ¿Se acuerdan? El juego número 1 Special se llevó 4 obreros. A ver si en este se lleva la misma cantidad o más. Ya lleva 1. 2. En este nada más fueron 2. Así que desde ahí, bueno, ya son menos. Cyclone en producción. Tech Lab y Starport. Y este Starport que ahora está en base. Lo mismo para los dos jugadores. Ya viene el Blink casi a medio camino. Bastante rápido. El Phoenix para ver todo lo que tiene Special. Ya sabe, le hizo un buen Scout. Vio el Cyclone. Vio también el Starport con Tech Lab. Y ya se va a poder, ahora sí, dar cuenta perfectamente bien. Confirmar stats lo que estaba haciendo Special. Fuera de la agresión inicial de Special hasta el momento. Muy pasivo los dos. Si gana Special esta de nuevo. Pasa y ahora sí deja eliminado stats. Lo deja en el camino, en el lower bracket. Que me gustaría ver una vez más a más jugadores foráneos clasificar. Porque este es el Qualifier de Norteamérica. O sea, en realidad este es el Qualifier de Norteamérica. Todavía falta el Qualifier Europeo. Y el Coreano, señores. Bueno, el Asiático. Todavía falta. Faltan esos dos. Este es el Norteamericano. Y el no ver a jugadores de América. En el Qualifier de América está como... Triste, ¿no? Doble Forja. Este estilo de Doble Forja que de repente se pone peligroso. Porque sí te va a quedar la doble actualización al mismo tiempo. Pero inviertes varios recursos en esto que te pueden hacer débil a un Timing Push. Como el que ahora trae Special. Y a ver si le sirve. El juego pasado también lo vimos. Pero recuerden que fue rechazado por... Por Stats. Poniendo su tercera base. Defendiendo en la segunda. Ya está listo el nexo de la tercera base. Special va a tener que hacer daño con esto. El Phoenix que se da cuenta de lo que viene. Quiero ver esos Doritos, señores. Tanques, bunkers. Todo en tu cara, Stats. Le dice Special. No quiero saber más de ti. Avientate tantito y los tanques te dan. Deja que los bunkers se construyan y estás muerto. Gran daño que hacen los tanques. Gran daño. Estos Sentries casi tienen que ordenar mejor sus unidades. O sacar Celots para tanquear. Se lleva los SCBs por lo menos. Uy. Uy. Intentó evitar daño. Pero no lo logró. Ahí está. A ver si puede rechazar el Push. Que le hace muchísimo daño. Se va a quedar el Coloso solito. Lo va a empezar a microar. Se va la Banshee. Que es importante. Te pueden mover de a poco. Estos Marines. Simplemente dando visión. A ver si el tanque logra pegar en algo que hay acá. Ahora sí Stats que tiene... Está usando el mineral completo para esta defensa. Y tiene un tercer nexo. Recuerden. Eso es importante. Special ya está poniendo su tercera base. El Push ya está rechazado. Special apenas poniéndose a tercera base. Stats perdió unos cuantos obreros. No tantos. Sacó unos cuantos para defender. Pero ahí tiene su tercer nexo. Y en este momento lo va a empezar a hacer funcionar. Ya después de aguantar el primer timing. Push. 74-71 con respecto a esa población. Ese Supply. Y son 50-46 obreros. Así que Juanito. Ha sido un trabajo decente. Pero... El intercambio es bastante similar. Vamos a ver cómo están en recursos perdidos. 3.225 contra 3.225. Bueno. Decía yo el intercambio bastante similar. Y es... Exactamente el mismo. Lo que han perdido los dos jugadores. Exactamente el mismo... La misma cantidad de recursos. Se vienen los escudos de combate, señores. El más uno... De ataque ya terminado. Granadas de concusión para los Marauders. Son tres... Colossus. El año del cabezón decían en el chat. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Que así sea. Porque los cabezones vuelvan al juego. Doble... Ataque por doble... Doble flanco. Uno en la tercera. Y otra que se va a hacer en la principal. ¡Wow! Preparadísimo. No sé si lo vio por acá. No tiene ahora Observer, ¿no? No tiene Observer, pero está listo. No tiene Observer, pero está preparado. Ah, ok. Bueno. Aquí tiene Observer. Olvídenlo. Sí había un Observer que no había visto yo. Pero Special sí lo vio y lo mató. De todos modos preparado. Stats necesita visión. Necesita saber por dónde. Si es que Special se va a juntar. A lo mejor en algún punto. Todas sus unidades y atacarlo. Porque si lo ataca. El que estas unidades se muevan de aquí... Hasta acá va a tomar algo de tiempo, ¿eh? Esto aquí solito no es nada bueno. Si Special hace Steam... Y le da click a los colosos... Estos colosos se mueren, ¿eh? Hacen falta unidades aquí. Sobre todo agregando a los vikingos. No sé qué está haciendo Stats. Seguía esperando el push allá. Pero eso ya no va a llegar. Uy, Stats está súper separado. Excelente lo que hace Special. Divida y vencerás, dicen. A ver si el bling le alcanza para... Los colosos moviéndose de lado a lado. Sin hacer absolutamente nada. En contra de vikingos Special. Que hace el movimiento perfecto. Y parece que se lo va a llevar. Le tira la robótica. Le va a tirar también estos stockers. Los colosos hicieron nada, señores. Contra este push de Special. Ahora cárgalo. Tíraselo encima. Y se va a llevar ese coloso que tiene. No. Decide salir finalmente de esta base. Qué gran daño le hizo Special. Ahora sí está. Yo estaría apostando porque ahí podría terminar el juego. Pero no importa. Se fue para tomarlo a la segura. Miren esta cantidad de unidades que ya tiene acá. 134 contra 195. Fue una gran jugada. Stats cometió un error gravísimo. De dejar a sus unidades esperando aquí arriba mucho tiempo. Y les dije. Necesitaba visión. Porque no tenía la seguridad. Si Special en realidad iba a atacar doble. O iba a ser un ataque. En un solo lugar. Con todas sus unidades. Y fue finalmente lo que hizo Special. Atacó por acá. Con todas las unidades. Y los colosos fueron inútiles. Básicamente. 150 de población contra 111. En mejoras está mucho mejor Stats. ¿Por qué? Porque tiene la doble forja. Pero recuerden lo que dijimos al principio. Muchas veces el invertir tantos recursos en eso. Es lo que le va a hacer. Que le falten unidades. Special que apenas va por el 1 de defensa. Uy. Trae a los SCBs. Ya hay tormentas. Hay energía para las tormentas. Si Stats usa todo su mineral. Es posible que defienda. Pero de nuevo Special está dividiendo. Las unidades de Stats. Que no quiere perder ni una ni otra cosa. O sea hay un Ghost. Hay dos de hecho. Y esos pueden provocar problemas. Si terminó pegando un EMP. Pero no sobre los High Templars. Adiós. Expansión natural. Special se va metiendo poco a poco a la base de Stats. Y no sé si ese sea el movimiento correcto. No sé si ese sea el movimiento correcto. Las tormentas están ahí. Hay un solo Ghost. Necesita snipearlo Stats. O si no. Le va a costar el juego. Parece que se le está acabando Stats. Tiró Snipe. Tiró EMP. Hay tormentas. Todavía aterrizan los Vikingos. Esto podría ser los momentos finales. Hay bien los SCBs a tanquear. Se llevan todos. 117 de Supply contra 74. Special arriba. Micrando Stats las unidades con todo lo que puede. Ya no hay tormentas. Unas cuantas unidades de Special. Reponiendo su Nexo Stats. No sé si pueda salir de esto señores. 440 de Mineral para Stats. Hace falta hacerlos esto. Parece que se acabó. Stats se queda aquí señores. Stats está siendo eliminado. Ahí está el GG. Juanito. Que sigue con vida. Hacienda. Juanito. Juanito. Juanito.